El mundo sabe que mi serio es mi vación, observando yo a ayudé, lo harán con precisión. Encontrando que yo soy, y la reina me gustó, mi labor es por un lado, soy mira, la detective. Vemos con mira, la detective, mira, 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 mira. El mundo sabe que miro es mi vida, es nuestra gran amiga, entre vos las respuestas, tratemos con mira, la detective. Mira, la detective del reino. El misterio del pañuelo real.